El gran volumen de datos que gestionamos diariamente ha convertido al Big Data en un gran aliado para su administración. De ahí la necesidad también de crear entidades como la Asociación Nacional Big Data y Analytics, colaboradora de Distrito Digital, que nace como espacio donde profesionales del sector del dato pueden encontrarse, debatir o hablar sobre este mundo. Sus tres pilares en los que se fundamentan toda su actividad son... El primero de ellos son los eventos. Nosotros hacemos eventos propios. De hecho, este próximo 13 de mayo tenemos el segundo congreso online de AMBAN. Además, tenemos un webinar mensual que se llama Hablemos del Dato y llegamos a colaboraciones con terceras entidades, tanto públicas como privadas, para llevar a cabo eventos. El segundo es el pilar de la formación, donde nosotros llevamos a cabo la iniciativa Satur Desai, que es una iniciativa nacional, aunque está en el mundo entero, en Alicante y en Valencia. Lo llevamos en colaboración con esa entidad y además colaboramos activamente en cuelas de negocios y otro tipo de entidades formativas, ayudándoles en los planes de formación y en la impartición de las clases. Y por último, el tercer pilar que lo estamos comenzando este año, que es el sacar estudios relevantes y de análisis de datos de nuestro sector, de nuestro sector del dato. El año pasado, el Congreso Anual Online de AMBAN consiguió reunir en esta primera edición a más de 1.100 inscritos de 30 países diferentes que quisieron analizar el dato y el COVID. Este año... Vamos a decidir salir un poco de esta temática y dedicarlo al dato en Latinoamérica. Queremos acercar todos los proyectos de VITAD, de Inteligencia Artificial o de Estrategia Analítica en general a todos nuestros socios y a todas las personas interesadas en el mundo del data y entender qué cosas se está haciendo en Latinoamérica y también aprender de ellos y unirnos, encontrar ese lugar de unión que es lo que busca la asociación mediante ese congreso. Como siempre, como la edición anterior, es un evento totalmente gratuito y que en breve, a finales de marzo, sacaremos inscripciones. Asimismo, para AMBAN es muy importante contar con proyectos como Distrito Digital para este sector. El Distrito Digital en el ámbito de la Comunidad Valenciana y cada vez más, lo vamos a ver en el ámbito nacional, es clave porque es un punto de encuentro tecnológico de todas las entidades público-privadas que nos dedicamos o se quieren dedicar al mundo tecnológico, al mundo del desarrollo del producto o a cualquier otro tipo de sector que al final todos llevan componentes tecnológicos hoy en día. Nosotros estamos colaborando activamente y hemos colaborado activamente con Distrito Digital. De hecho, las ediciones de Satur Desai, tanto en Alicante y en Valencia, los hemos hecho en colaboración con ellos. La primera edición de Satur, ya la hicimos en las instalaciones de Distrito Digital y, bueno, la relación con ellos es estupenda y creo que es clave para seguir incentivando y difundiendo el mundo del Big Data y de la Inteligencia Artificial. Todos aquellos interesados en el Big Data y Analytics, tanto a empresas como individuales, tenéis las puertas abiertas de AMBAN para desarrollar el conocimiento común sobre el dato en el entorno empresarial y apoyar el desarrollo tecnológico en la sociedad.